Gracias a la denuncia interpuesta por un comerciante quien informaba que venía siendo víctima de extorsión mediante llamadas telefónicas de una persona quien se identificaba como integrante de las autodefensas gaitanistas de Colombia y que le exigía la suma de 30 millones de pesos a cambio de dejarlo desarrollar su actividad comercial y no atentar en contra de su integridad y la de su familia, se logró la captura de un ciudadano venezolano. En últimas horas se logró la captura de una persona de nacionalidad venezolana en el sector de la zona céntrica del municipio de Ocaña, específicamente en Crediservir, el cual se encontraba extorsionando a nuestros comerciantes aquí del casco urbano, el cual solicitaba una suma aproximada de 30 millones de pesos. Gracias a la denuncia ciudadana, gracias al trabajo mancomunado que venimos haciendo con nuestros ciudadanos acá en la localidad de Ocaña, pudimos lograr la captura de este individuo, inmediatamente ponerlo a disposición de la autoridad competente, la Fiscalía General de la Nación, la cual nos estuvo apoyando y asesorando para poder formalizar la captura de este individuo y poder colocar a buen recaudo con medida de aseguramiento intramural. Esta persona capturada es un joven de 19 años, de nacionalidad venezolana, la cual se encontraba residiendo en el sector del mercado y aprovechaba precisamente esta situación que elaboraba por ese lugar para poder estigar y poder extorsionar a los comerciantes de esta localidad. Esta persona registraba algunos antecedentes judiciales por diversos delitos. Ya se tenían algunos antecedentes de este joven, el cual pues entró como tenía una noticia ya una captura por microtráfico, acá en la ciudad de Ocaña y tiene otras anotaciones precisamente por porte de un arma traumática y de armas blancas, por violación al Código Nacional de Policía, ley 1801. La Policía Nacional pide a la comunidad denunciar cualquier caso de extorsión del cual sean víctimas. En referente a llamadas extorsivas se viene presentando varias modalidades desafortunadamente donde se hacen pasar por familiares, donde manifiestan que han tenido accidentes de tránsito, que han tenido problemas, que lo están confundiendo y que necesitan algunos rubros económicos para poder inmediatamente conciliar esta parte y lo cual automáticamente eso es imposible en la parte policial. De igual forma se viene identificando como grupos al margen de la ley, en este caso como ELN, FARC, EPL, donde manifiestan como milicias urbanas gaitanistas, que esos grupos no existen ya, que se viene identificando, pidiéndole elementos de materiales explosivos o de uso privativo de las fuerzas militares y empiezan a hostigarlos, a hostigarlos continuamente con esta situación y estas llamadas hasta que la persona accede a unos valores económicos los cuales les dicen que consignen a un número de cuenta bancaria o a las entidades de correo como son el Efecti, como son las apuestas de chance, las cuales tienen giros nacionales, entonces ahí hacen o les piden también elementos médicos, los cuales pues son de difícil acceso aquí en nuestra localidad. De esta manera pasa y automáticamente los ciudadanos están cayendo en esta problemática y están entregando sus dineros. Es por eso que el comandante del segundo distrito pide a la comunidad denunciar estos casos para no caer en manos de los extorsionistas y así poner a buen recaudo de las autoridades a quienes se dedican a cometer este delito.